Y bueno, amigos, hemos llegado a la parte que... Déjate que voy a contar que en la tele siempre me... En la calle siempre me confunden con esta Ariana Grande. No sé por qué. Sobre todo el pelo rojo, seguramente. No, me dicen, ay, te pones peluca para cantar y yo, no, yo no soy Ariana Grande. Y luego me dicen, Selena Gómez. Nah, tampoco. Esta también, ¿con quién me confunden? Con esta. Nah, la negra Tomás. No, con la chona. ¿La chona? No, con esta cosa, ma. Con Rihanna también. ¿La Rihanna? La Rihanna. Me confunden con la Rihanna. Bueno, y entonces, ¿en qué sección entramos? En la más peor del peor mundo. ¿En la más mejor y menos peor? Ajá, hace algo así parecido como... Pues bueno, amigos, hemos llegado a la sección de los saludos. Y pues bueno, esto quiere decir que pues... Pues ya nos vamos. Estoy llorando en mi habitación. Oiga, es tu canción. Ay, sí, la tuya. Mejor vamos con los saludos antes de que empieces a cantar, ¿va? Ni siquiera te la sabe. Solamente me sé eso. Ya, ya, ya. Vamos con los saludos ingresos. A ver, da, por favor, que me chivian. A ver, ya. Tú eres Tomasa. No, no, tú. Bueno, bueno. Vamos. Tú eres la negra, Tomasa. No, pero Tomasa no, este... La negra, la negra, la negra, la negra, la negra, bueno, sí, amiga, ya. Ya, ya, ya. Bueno, el primero es para Adolfo Humberto Vega Perales, para Adriana Arteaga, Alex Nanito Mejía, un saludo, para Alma Rodríguez, Alondra Hernández, ¿quién será? Saludos. Para Ángel Gutiérrez, Antonio Morrito Mejía Hernández, saludos para Aranza Hernández. Ay, hermosísima. Me gusta mandarte saludos. Aranza, hola. También para Ari Villeda Dorantes, Ariana Trejo y Benítez Martínez El Pollito. ¿Benítez o no Benítez? No, no, Benítez. No, Benítez. ¡El Pollito Pío! ¡El Pollito Pío! ¡El Pollito Pío! ¡El Pollito Pío! Bueno, y otro saludo para Benjamín Hernández Cabrera, Benjamín Manuel Velázquez Sánchez, Bere Trejo, Bomberos Voluntarios Ezequiel Montesquietaro, Brice Martínez, Brice Reséndiz Ramírez, Coronel Reyes, Damián Ramírez, saludos, Damián. Dante Muñoz Sánchez, de la Vega Rodríguez y a mi amiga Diana Muñoz. Diana, amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. No, 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 no. Amiga, amiga, ay, qué fuerte. Así va la canción. Ah, bueno, la canción, pero no. Sí, va. ¿Y bueno, tienes otro saludo? Yo, pues sí. Tráeme tus muestras. Es la tuya. De Mariela, de Mariela. No, 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 la tuya, la tuya, la tuya. Ahí no sale Mariela. Yo, un saludo para Mirra, hasta Aguascalientes, para su mamá Irma, para su hermana y Carla, y para su papá Ubaldo y para toda la gente de Aguascalientes. No, yo, a la abuelita, al trato de la abuela. No, 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 nomás a ellos. Y a todos los que nos ven en Estados Unidos, y a mi amigo Javier Ruacaba, también, un saludo. Y bueno, amigo, ya te vamos a cobrar a ti por saludos. Y a mi mamá, mamá, aprende la grabadora que está en la tele. ¿Y tú a quién? ¿Aprende la grabadora que está en la tele o cómo va? Pues para que grabe lo que estás viendo en la tele. ¿Tú a quién le vas a mandar saludos, flaca? A mi mamá, y a mi papá, y a mis hermanas, que las hacemos con todo el interés. ¿Y a quién más? Ah, y le voy a mandar una felicitación a mi hermana, porque hace unos días o hace un tiempo. Unos años, hace unos años. No, hace como, bueno, no sé, unos días fue su cumpleaños. Alondrita, te quedo mucho, te mando un abrazo. Hace unos años. Felicidades. Felicidades. Ya, ya le di su regalo. ¿Qué le regalaste? Muchos besos y muchos abrazos. Ay, Cosi. Le regalé una party. También fue tu cumpleaños. Sí, le regalé una party. Muchos abrazos para que veas que te regalo lo mismo que le regalas a tu hermana por gandalla. Ay, se siente bien bonito que te regalas. Ya sé, me amas. Bueno, pues, lamentablemente, así es como termina por esta ocasión aquí entre amigas, pero amenazamos con volver. Siempre volvemos, así que también vuelve, vuelve. Gracias, gracias, hermosura. Gracias, gracias. Es para tu hermana. ¿Ves? Es para tu hermana porque está más infantil. Tú ya tienes 17 años. Que si eso es el amor. Que si eso es el amor. Que si eso es el amor. Tú muy bien. Tú muy bien. Muy bien. Después de estas mañanitas para su hermana y los 17 años de Aranza, ahora sí nos vamos. Niña, no se dice la edad. Se dice muchos años de Aranza. Nos vamos. Un saludo para toda la gente que nos mira y que no está ahí en las redes sociales. Un abrazo. Yo les quiero mandar un abrazo a todas las personas que cumplen en octubre. Un abrazo. ¿Y tú quieres que yo diga toda? Pues por ti, ¿saben? Si no, no pusieron esa canción. Ay, mi cuñado cumple en octubre. Le voy a decir a mi hermana que le andas mandando abrazos a su novio. ¿Vos a ver? No. No, yo no sé. No, pues es que mira, mira. No, no, no. A ver, ¿cómo te va, eh? No, no. Un abrazo. ¿Dijo o no dijo? Sí, sí, dije. A todas. Sí, dije, pero no, o sea, de aquí, de amigos, a todos nuestros amigos que cumplen años. Le voy a decir a mi cuñado que ya le dijiste que no es tu amigo. A mis amigos les dije. Qué grosera. Amo sus errores. Está bien, está bien. Bueno. Esa foto, gente. Y ahora sí ya vámonos porque estamos mal, mal, mal. Un saludo a todos. A todos sin inocencia. Besos tronados. Y ya nos vamos, pero recuerden que regresamos mañana y pasado, y pasado, y pasado. Esos ya. Tímida. Perdón. Vámonos, Aranza, ya. Despide. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Y ya nos esperamos, los esperamos en la siguiente emisión. Y bueno, ustedes se han servido a todos nuestros consejos, ¿verdad? Así es. ¿Se ha gustado la música? ¿Se ha gustado el cine? El cine, sí, vamos al cine. Que sí se sienta. Bueno, no. Soy Aranza Hernández. Adelina Hernández. ¡Ahí somos las Hernández! Bueno, amigos, hasta la próxima. Mariela Rojo. Mariela Rojo. Mariela. Adiós, Mariela. Nos vemos. Baila.